oración a san cristóbal para protección de los conductores en carretera bendito san cristóbal tú que tuviste la gracia de llevar a jesús sobre tus hombros que tan fuerte y poderoso te sentías y el señor te hizo ver tu pequeñez y tu vida se llenó de luz cuando descubriste como su fuerza y no la tuya te hacía esta vez sí verdaderamente fuerte glorioso san cristóbal pide a tu amado jesús que nos libre de todo mal dame señor mano firme y mirada vigilante para que a mi paso no cause daño a nadie a ti señor que das la vida y la conservas suplico humildemente guardes hoy la mía en todo instante libra señor a quienes me acompañan de todo mal choque enfermedad incendio o accidente enséñame a hacer uso también de mi coche para remedio de las necesidades ajenas hacen fin señor que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que admirando la hermosura de este mundo logre seguir y terminar mi camino con toda felicidad san cristóbal mártir del señor presenta nuestras peticiones y los deseos que confiadamente depositamos en tus manos clarifica nuestros caminos vigila nuestros pasos solicita que seamos librados de las desgracias infortunios y tristezas de este mundo para que algún día alcancemos las alegrías del cielo te lo pido señor por los méritos e intercesión de san cristóbal nuestro gran patrono por cristo nuestro señor amén 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 Gracias por ver el video.